Vale, tengo el mapa delante. Venga, va. Es muy sencillo. Estamos en el norte del mapa. Y ahí en el sur estamos en el norte. Que se llama ese... Sí, 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 sí. Ahí tenemos varias tropas. Y tenemos que ir a rescatar a las tropas. Si te das cuenta, tenemos varios contactos. Tenemos un contacto ahí al norte oeste. Un pequeño público que hay ahí. Y después dos interrogantes. Solo un contacto al sureste. Al sureste. Ah, vale. Al noreste decías de Mardín, ¿no? Sí. Vale, vale. Que tenemos ahí. Y después los dos interrogantes. Y después las dos ciudades que hay a este. Una denominada como office. Y otra denominada como Estación. Esa se supone que el control de... Office es muy importante. ¿Por qué? Vale. Vale. Como todo tenemos... Acceso. La carretera norte y la carretera sur. Como yo he dedicado la misión. Ya va hace más de un año. O sea, que no me acuerdo mucho. Pero dar un acuerdo de cómo va. Manda así. Ya es posible, ¿vale? Hay tipo de... Vale. Con el sur, todo este tipo de cosas. Ya es tomaste algo así. Así es. El amorralismo alto. Exacto. Vale. Entonces... Entonces... ... ... Eso van a ser bien. Que se supone que es una moda. Entonces... ... Vale. Las unidades de apoyo MTR que podemos utilizar básicamente ahora que nos van a servir para echar un vistazo al enemigo y ver si tenemos fuerzas enemigas en todo. Vale. Podemos dividirnos en unos grupos. Poder... 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 Vale. El camioncillo este. El ZSU-23. ¿Qué es? El que es circular. El simbolito en el lado. El... Hay una unidad. La que es circular. Que es un ZSU-23. El ZSU-23. El... 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 Vale. O sea, los Urales llevan tropas, ¿no? Infantería... Vale. Los de TRD también. Llegando después, el pueblo y con el... El... Vale. Eh, otra pregunta. ¿Cómo se hacen rutas para que vayan por la carretera? Eh... Es con AES. Si 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 Eh Nueva ruta botón derecho Si Prefiero yo creo que vayamos todos juntos y yo iría por el sur por la razón de que si vamos por el norte para o sea tenemos que tomar el yeri o no o es solo Vale O sea que lo suyo es no luchar aquí ¿no? Lo suyo seguía Lo suyo seguía Lo que veamos Lo seguía Vale Pues entonces ir por la ruta norte Hasta el waypoint 4 Ahí mandar a los A los BTRs Que se acercan al yeri a ver Lo de coño ahí Y luego pues ya Vale Que es lo que hacemos Bueno Como se desarrolla y ya tienes hecho Vale Para verlo del yeri que ya creo la ruta la vamos hecha Hay que rodearlo entero hay que entrar o simplemente ponerlo de fuera no va valiendo Eso es ya lo que tienes que decir Si quieres tomarlo lo tomamos Hay una No hay una posición Si quieres pasar de ellos podemos pasar Yo no se lo que van a hacer Vale Pues nada Digamos que las unidades La misión está básicamente Casi en su totalidad Están La que están ahí subes Vale Pues nada pues vamos La formación de columna a todos ¿Puedo coger yo todo el grupo y mandarles a la ruta? Eh En este caso yo tengo Bajo mi mando Tienen los testes Estes 72 Si Estados Yo tengo los BTR Vale Entonces ¿Cómo? Digo Más Más Las carreteras siempre son Están O Lógica Vemos a En oeste del día y ese símbolo de interrelación Sí Lo lógico sería acercar Para la punta de día Un poquitín de escuchar algo ese Al lado de la flecha de norte Exactamente Un poco más al sur Porque estemos protegidos Vamos por el izquierdo por la derecha y a partir de ahí ya avanzamos para ver qué pasa en el título, por ejemplo 3 de 72 mándaros que llevo un mándaro a la mayoría de 2 vale, ¿cómo? lo que voy a hacer es esconder digamos es el grupo de escambios lo que voy a hacer es que vayan esos dos los voy a hacer avanzar vale, una dudilla ¿cómo puedo seleccionar los tres grupos de tanques a la vez? ¿te lo digo? no hay posibilidad, ¿verdad? vale no merece la pena el formato el de manera individual puedes hacer el regalo y ya está hecho el producto no se puede volver a vale no puedes meter no que sé tres bravos y tres bravos y tres bravos y tres bravos va a ser un grupo solo de ocho partes en menos y ocho partes en menos vale pues nada estoy quedando la ruta un momentito ahí llevo a hacer lo propio vale le doy la unión ya ya aquí, ¿verdad? El antihidio te lo llevas tú también, ¿verdad? Vale, pues como quieras yo lo tengo aquí. Vale. Gracias. 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 ¿Cuándo quieres? ¿Estás...? Sí, sí. Me vuelvo a escuchar. Un segundito... ¿ahora? Está... ¿1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4? Espérate, si quieres lo cambiamos ahora antes de empezar, ¿eh? ¿Puedes? Voy a intentar bajarte el volumen en el TS Solari. Vale. Vale, vale. Vale. ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? Yo tengo ya todo avanzando, ¿no? ¿Puedo ahora? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Carro hacia el sur de Marca. ¿Tomo posición ya por aquí? Espérate que no lo tengo a la cabeza. No veo el pueblo. Estoy, estoy parado aquí. Si miras a tu derecha, lo que insisto es que no veo el pueblo. ¿Dónde está el pueblo? Justo a dirección sur, sur oeste. Ah, vale, veo ahí unos tejados, sí. ¿Y dónde tienes a los blindados? ¿Hay algún tipo de viajante? Estoy, estoy parado aquí. ¿Estás bien? No sé. ¿Estás bien? No sé. No los veo. Espérate que no me vale. ¿Puedo matar a mi infantería si lo paso por encima? Pues entonces me pongo el maravill. Vale, retiro y que hago, me has dicho para nada. Retígate. Recibido. Recibido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esperando órdenes. Esperando órdenes. 3 bravos y 2 bravos. ¿Y qué nos manda por la carretera? ¿Por qué les he mandado directo sin planes de ruta? ¿Cuál te gustó más los 2 o 3 bravos? ¿Cuál te gustó más los 2 o 3 bravos? ¿Qué te gustó más los 2 bravos? ¿Asignar A no? O BPC. Lo tienes. Y ahora 1 bravo. No sé mi nombre de mi vida. Y ahora hay 2, 1 bravo aquí con ellos. ¿Recibido? Claro. Ya me va claro de aquí. Bueno. El resto. O sea, los bravos son carros, ¿verdad? Y tengo 4, 1 bravo. 1, 1 bravo. 2, 1 bravo. Ajá. Vale. Luego está 2 bravos y 2 bravos. Vale, vale, vale. Ya, ya. Ya está. Pero están separados. Bien. O sea que todos los bravos son carros. 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 Casi mejor quedamos juntos, ¿no? ¿Y cómo se juntan? ¿Sí? Así es. Vale, ya está. Vamos a entrar abajo. Aquí ya está. ¿Vale? ¿Ya hemos escuchado? No. No. Perfecto. 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 Sí. Estamos yendo a... Más. No. Más. Son gilipollas. Y otra vez me ha quedado uno cobrado. No sé si... ¿Vas habéis dividido? Ah, sí. Pongo los nombres. Un, dos, cuatro. Vale. 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 Alianza por la carretera hasta estar paralelosa. Un suelito. Esperando órdenes. Me voy a preguntar antes. Recibido. Contacto. Blindados. Oeste. Oeste. Paro. Entra después de la mano. Yo no lo veo. Sí. Bravo doctor, ha sido disparado. Vale, es que estoy subiendo por una colina y me imagino que estará un efecto de grasa. Voy a avanzar el parque. Hay niebla y no se ve un avión. Vuelvo. 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 Yo ya tengo uno de estos disparados. ¿Donde esta? Por tener un poco localizado el vehiculo de disparado. Sí. Vale, estoy parado aquí. Vale, sigo avanzando, esto está metido en el polio, estoy muy al norte, pero esto está bien. El carro. Nueva ruta, la primero, hasta donde está uno bravo, ¿verdad? Eso está hecho ya. Y defensa, ¿no? Ya no hay. En el final tránsito, combate, asalto, marcha, tránsito, reconociamiento, brecha. Vale. Vale, vale, es que no hay punto como tal. Sí, sí, es que no. Quiero decir, no lo hay porque es una ruta directa. Y no hay punto como tal. Vamos. Inverso, nueva táctica. Sí, 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 lo tengo Mantener, defender Vale, defender, ¿verdad? Sale como una especial Ah, no, no sé Sí Sí No hay ningún golpe en ningún lado En el cruce de carretera Prácticamente nada más Vale, ya que controla la carretera, ¿vale? Vale, entonces no hay el contacto Y yo con uno bravo Entonces me pongo detrás de cuatro bravos, por ejemplo Vale, ¿cuál es la encantería, bravo, no? Sí ¿Cómo se llama? Bravo 4, ¿no? Vale, pues voy con uno bravo Sí, vale Pues voy justo al norte Con uno bravo Ya estoy llegando Esperando órdenes Vale, estábate, todavía estoy en donde Vale, aún estoy en el VTR 80 de antes En el VTR Vale, vale Vale, me está poniendo Tengo un error El primer que me ha sido largo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, veo Bien, sí Vale, ya tengo en visual el pueblo Veo un carro ardiendo Veo infantería Lo que no sigue es la nuestra o la subiente Vale, pues esta es la nuestra Yo no Mi sección no sé Vuelvo Ya está un poco No veo nada de cariño Sí ¿Qué coño? Tengo Joder, tienen Es que es un 372 Con bandera por la cara He confundido Tengo un puto 372 Justo al lado En el mismo Pero justo al lado Justo al lado Ya Es que se los estima por la banderita Ya te voy a decir No veo nada de cariño No veo nada de cariño No veo nada de cariño A ver Pero chico, lo va casi Por la cara Debe estar ese Le acabo de ver mover la torreta Un disparo antes del que le acabo de dar yo Pero no, no me ha marcado nada ¿Le doy otra vez por este caso o no? Vale Vale Si, eh, hacia ti no lo sé, es que no sé dónde estás, ese que está ahí a mi izquierda es enemigo, es que a ti no te veo, vale, ese está, debe estar destruido, pero no sé por quién, vale, vean cuánta le ha quitado la nuestra, sí, ahí hay dos orugas, justo enfrente mío hay dos orugas, dos blindados, con orugas, coño que justo delante tengo en pantería moviéndose hacia unos blindados, justo delante, a mis dos, me imagino que si, no, pues no hacen nada, ya cómo lo ha usado, ya no se puede saber, ¿no? Si no? Jaja, vale. Vale, vale. Vale, os voy a poner. Yo acabo de poner prager una ropa. Lo drago hasta la carretera. Vale, me pongo en todas las luces que hay de infantería Esperando órdenes Contacto, blindados, sur Vale, estoy en posibilidad Vale Vale, me pongo en todas las luces Vale, allá abajo del todo, afiando el pueblo Vale, eh, ¿puedo aguantar? Voy contigo, te apoyo Ya está Es una mierda No, no lo tengo, mi chaval, te tengo a dir Yo no lo veo Ah, vale, sí, lo tengo Está destruido ya, perdón Vale Vale, y ese ahora mismo Y sí, lo vivo, ¿no? Vale 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 Una cosa veo No sé que se ha dicho que tiene unas con puertas abiertas detrás Eso es que ha salido infantería ahí dentro o no? No sé Vale Me he quedado aquí a montón Recibido 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 ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar por la...? ¿Puedo recorrer el pueblo por la carretera central aquella? ¿Puedo entrar por la...? ¿Puedo recorrer el pueblo por la carretera central aquella? って roca, ahí dejan su cuarto ¿Puedo entrar por la carretera? ¿Puedo entrar ¿Puedo entrar con las engr dickas? ¿Puedo entrar por la carretera? ¿Puedo entrar a las engracia? A las bildas El así fue Recibido Recibido si tengo una ruta hecha y he parado por lo que sea y quiero que la compro sigan ¿cómo se hace? continúa ruta, vale, ya está un momento, perdón, blindados al sur, no hay tan presa contacto, blindados, sur, recibido, está atacando en marvin ah, vale, sí, bueno, el cárcel vamos, sí ¿con qué? ¿con el carro solo? ¿con uno bravo y las tuyas? pero solo con uno bravo, ¿no? yo ¿con...? ¿por la carretera? veamos si ya está, hostia vale, yo estoy yendo a la otra vez ¿eres uno de los carros que viene conmigo o son los dos los míos? vale, bueno, entonces, he perdido todo eso, ahora queda por el tirado Gracias. 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 Van a recolar a la ruta a la cocina. Han desaparecido los contactos en el mapa. ¿Incluye en qué he ordenado la ruta? ¿De qué punto a qué punto? Sí. No, el otro. No, no, el otro. No, no, el otro. No, el otro. Espénero Thena y Espénero. Niña Ana. Puente rubezner Puente que en el centro era la ruta a esta luta. Puente que fuera tu ánate. Puente que fuera la cárida usara la ruta. ¡Oh, née! Vale, ya te veo, ya. Vale, ya te veo, ya. Vale, ya te veo, ya. Vale, ya te veo, ya te veo, ya te veo. Vale, ya te veo, ya te veo. Vale, 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 ya. Vale, ya te veo. Vale, ya te veo. Vale, ya te veo. Vale, ya te veo. Vale, voy a intentarlo. ¿Has echado uno? No. Vale, tengo uno Si le doy el tirador me tendría que cantar, o sea, el comandante le tendría que cantar cada vez Lo mismo te digo, sale humo y está ahí que es el tirador Solo queda este carro vivo que tengo yo Cogete el mío si quieres, voy a hacer más allá Sí, a lo que veo, pero creo que están ya destruidos los dos que tengo en visual, los tres que tengo en visual Vale, podemos parar aquí y traer lo que nos queda en el norte Uno, tres bravos, ¿cuál es? ¿En el que voy yo? No Uno, dos bravos, en verdad De hecho voy a retroceder, no, no lo voy a dejar aquí solo Creo que es solo este, creo Creo que están todos destruidos A mí me han destruido dos Vale, a mí me han destruido, los dos que me han tocado me los han destruido Y el otro está completamente libre Y el otro está completamente libre Y el otro está completamente libre No, este que está, que se mueve también es la composición defensiva, ¿no? Lo he hecho aquí mismo Y ahora no sé, cuál es esto No, dos, uno bravo ¿Por qué no le sale? ¿Le doy a defender? ¿Seleccionar táctica de defender o cómo se hace eso? Ah, vale, ahora sí. Adelante, vale. Vale. Vale, vamos al norte, entonces, a coger alguno. Tenemos dos T-72 aquí que se están moviendo. Vale, tengo uno vivo, ¿eh? O sea, ¿me le llevo con esos que te llevas tú? Un T-72 le tengo bien, perfectamente. Sí, sí, le interesaba más. Vale, y los otros los bajo, ¿no? Ahora ya bajamos el bravo a la misma posición que teníamos, ¿no? Recibido. ¿No? Quiero irme, ¿no? No, no, no. No, entonces carros vivos quedan 3, 1, 4 y 2, 6, ¿no? Pues si quieres el 2-1 Bravo le podemos unir a lo que te has dejado tú aquí al sur, a un otro lado. Vale. Pues por ahí estoy bajando los carros, ¿eh? Vale. Es que ya está en el caso. No, no estoy fijando la parte. No. Faltó a los carros. Recibido. Esperando órdenes. Esperando órdenes. Vale, estoy en el cruce de carreteras y parece que no van a nadar. Ah, después. Vale, vale. Espera, hay distancia de cojones, ¿no? No, no, estoy. Estaba en el cruce de carreteras anterior. Todavía no he llegado ahí. Voy a estar lesionando el del antiguero. Esperando órdenes. No he llegado. Gracias. Vale, sí. No los veo donde están acá. Vale, espero aquí, Quito. Vale. Voy rápido a todos que hay fuera. Todos tenemos. Vale. 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 Sigo por detrás. Vale, estoy, estoy detrás de ti, eh. Llevo minutos, por favor. 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 Vale, yo estoy llegando un poquito al norte donde tenemos el resto de carros. Vale, aquí me quedo, ¿vale? ¿O aguanta un poquito más? Un poquito al norte de donde nos hemos quedado antes. Claro, debía cambiar la formación, jugar un columna. Cuña mismo, ¿no? Sí. Defensa perimétrica como es. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Vale, antes. Recibido. Esperando órdenes. Recibido. 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 Esperando órdenes. vale, eso lo juega lo juega ahora mismo se supone que ahora no tenemos comunicación y por eso no sabemos en qué ha estado estando no esperando órdenes es que ahí no sé si tengo un blindado en la carretera que no es nuestro no, 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 si me dices que me lo tiene que marcar yo no, bueno ojalá es un árbol esperando órdenes ¿Perdona? vale, al mapa no vale es que igual han acabado con ellos con todo o bueno, han acabado con ellos esperando órdenes no, han acabado con ellos que no Vale, voy a pasar el último ataque que teníamos antes. Es el tuyo, aquí en la cadena derecha, jodido. Vale, tengo un... Si no me lo marca, ¿está muerto o qué? Vale, si estoy yo de comandante... También, pues entonces está muerto. Esperemos que esté muerto. Estoy entrando por la carretera. Mira mi posición, pues un poquito por delante. Sí, quizá sea ese, está en la misma carretera, es posible que sea ese, que está destruido en la carretera. Más posible no, debe ser ese, porque está ahí quieto y no se mueve ni más enmarcado nada. Vale, veo más... Hay unos cuantos aquí, uno con llamas y otros quietos ahí. Ahí faltaría muerta también. A la nuestra acción. Esperando órdenes. Recibido. Es que tienen aquí la de Dios. Recibido. Vale, veo tú... Eres tú el del D-80, ¿no? Eres tú el del D-80, ¿no? Bueno, pues no hemos sacado tan mal. Si yo están así, joder. Vale, me tengo que ir a meter ya entre las casas, eh Dentro de las casas Vale, me sigo avanzando despacito, con cuidado Me sigo avanzando órdenes Recibido Recibido Pues ni gasto ni suyo Ya me he salido del polo por el sur, eh Esperando órdenes Que me planto en medio el polo Nada, nada, vamos a pasar los tres carros Pero tampoco están muertos, o sea Puede ser que hayan huido de aquí Puede ser que hayan huido de aquí Esperando órdenes, recibido Ni muertos ni vivos, aquí no hay ni Dios Esta ha salido del polo por el sur Y no había nadie Aquí hay infantería pero creo que es la que acabas de desembarcar tú Pero no suponía que había portando esto O sea que no sabemos como hacer ella, ¿no? Esperando órdenes ¿Dónde? Está muerto todo Vale, que hemos perdido, vale Esperando órdenes Esperando órdenes Bueno, vamos a cerrar Creo que es una normativa Lo esperado Ahora vamos ¿A esta una cosimera? Bueno, ahora estamos convencionados En fin Ahora vamos Llegamos A $$%&%&%&%&%&%%&%&%&%&%&%&%&% Vale, perfecto. Lo único, la semana que viene si quieres que juguemos, otro día que no sea el martes puede ser. Que no sea el martes puede ser. Vale. Vale, mandame un privado. O pone, si, mandame un privado antes por si, el día que tú digas yo no puedo, antes de confirmarlo, por si se apunta hacia alguien, mandame un privado y cuando podamos los dos, pues ahí si quiere que se apunte quien le parezca. Vale, si, no creo que se apunte nadie, pero bueno, dámoslo a siempre. Pues, ¿cómo me guardo yo este reporte? Ah, vale, igual que cualquier otro, ¿verdad? Joder, y dice que le he dado, bueno, el porcentaje que he tratado en el objetivo es 6 de 6. Yo juraría que había fallado varios. ¿Esta vez que está ahí? No lo sé, bueno, entonces será que no me... ¿Ese es solo el destrozado? No, el destrozado es solo 1, sí. Sí, 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 y tú 5, ahí está la diferencia. Ahí está el reporte. ¿Ese es el... ¿Parte por qué es eso? ¿Parte y... Sí, 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 yo no sabía, ni a quién disparado, prácticamente. De hecho, mira, total bajas por fuego propio, me pone que un vehículo. Igual a ti también, claro, porque eso es de toda la... Claro, eso no es solo personal, es de toda la... De toda la esta. Pues luego, a ver si mañana tengo tiempo de tu nojo, a ver... Bueno, a ver si yo, pero a ver cuándo he sido yo que me he cargado. Alguien con juego. Contensa, era imposible. Claro, hasta que me lo tienes al lado. Sí, 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 sí. No, no, era imposible. Cuando lo he distinguido yo era cuando lo he visto la bandera y ya estaba tocándole. Las tropas sí que llevaban bandera, bandera y ya ni... Ir aquí. Sí. Ya, pues la nuestra ya va a mandar a Irán, pero los tacos no cambiaron. No, 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 no. No, no. No. No.